¡Exploramos cómo siguen algunos proyectos interesantes! Los directores Phil Lowe y Chris Miller han publicado la primera foto del elenco del spin-off sobre Han Solo. En la foto se aprecia a Alden Arenreich, quien hará del joven Han Solo, junto a Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover como Lando Carisian, Phoebe Walter-Bridge y por supuesto Chewbacca, quien en esta oportunidad será interpretado por June Sutamo. Además de ambos directores en la cabina del icónico Millennium Falcon. En la foto falta Tandy Newton, quien está a punto de integrarse a este proyecto, que recién inició rodaje. La película es otro de los proyectos rumbo al 2018. Siguiendo con más fotos mostradas de inicio del rodaje, el director Shane Black ha compartido la primera foto con el elenco de The Predator. Shane Black aprovechó las redes sociales para hacer el anuncio de que el rodaje de la nueva The Predator arrancó este pasado lunes 20 de febrero en Vancouver, Canadá. En la foto parte del elenco que incluye a Trabunter Rhodes, Sterling K. Brown, Boyd Holbrook, Olivia Moon, Jacob Trimbley y Keegan-Michael Key junto a Black. En la foto faltan los actores Thomas Jane, Salfi Allen y la actriz Yvonne Stravowski, esta última negociando su participación como la madre del personaje de Trimbley y la ex esposa del personaje de Holbrook, quienes se han sumado al reparto. La producción se espera para el 2018. En otras informaciones tenemos que tras años de especulaciones, el director Guillermo del Toro ha confirmado que el proyecto para ser Hellboy 3 está descartado oficialmente. Hace unas semanas del Toro comentó que se había reunido con el creador del personaje Mike Mignola y con el actor Ron Perlman para discutir algunos aspectos de una tercera entrega que ofreciera un final a la saga. Pero finalmente esta película no se producirá. La primera película fue estrenada en 2004 y su secuela en 2008. No hay detalles de las razones de la negativa de Del Toro, pero todo parece indicar que prefiere concentrarse en otros proyectos. Veremos si el tiempo cambia la decisión como suele pasar. Por último, Deadpool 2 confirmó que iniciará rodaje muy pronto en Vancouver, Canadá, este primero de mayo. Al menos eso es lo que afirman diversos medios que también dicen que la película llevará el título provisional de Love Machine. Ryan Reynolds es el único confirmado hasta el momento. David Leitch será el director. Está previsto que la película protagonizada por Ryan Reynolds se estrene en 2018. Aunque no hay nada confirmado, continúan los rumores que relacionan a Pierce Brosnan y Kerry Washington con la película. El primero interpretaría Cable y Washington a Domino. Hugh Jackman, que se había dicho podría volver como Wolverine, confirmó que no aparecerá en la película y que su aparición final como el famoso mutante lo es en la producción Logan y en Salas Mundiales. Te seguiremos informando de cómo se desarrolla esta esperada secuela. Recuerda que para la mayor información del cine mundial puedes ingresar diariamente a www.boletodecine.com Ahí encontrarás los más recientes avances, noticias, reportajes, primeros vistazos y mucho más, como los segmentos de nuestro programa en línea. Conoce la cartelera local ahí mismo vía móvil en www.boletodecine.com Conoce nuestras redes sociales, comparte, danos me gusta, participa y podrás ganar entradas al cine, además de estar enterado de nuestras actualizaciones. En pantalla las direcciones respectivas. Reporta sintonía con el hashtag en pantalla y ganas fabulosos premios, además de entradas al cine para ver los estrenos de la temporada. ¿Ya tienes tu tarjeta Cine Plus de Cinemark? Adquiérala en cualquiera de las salas de Cine Mark y gana puntos por tu visita, las cuales podrás canquear en entradas gratis y combos en tu refresquería. Recibes una entrada gratis al momento de tu compra y en el mes de tu cumpleaños. Cine Mark están ubicados en Albrook Mall, Los Pueblos y Multicentro. Vive la experiencia Cine Mark con todos los estrenos de la temporada. Y en este 2017, no lo olvides, boletodecine.com es tu entrada personal al fascinante mundo del cine.